Sí, la verdad que estamos muy contentos acá en esta jornada maravillosa que estamos viviendo junto a nuestras bibliotecas populares que tenemos acá en la localidad. Así que la verdad que contentos de acompañar este día, este día del libro, que fue ayer 15, se celebró y hoy lo estamos festejando acá en nuestra Plaza Sarmiento con un show que nos visita desde Misiones hoy, de Simple Circo, con la colaboración siempre del Centro Cultural también Camalote, que estuvo en la animación y también con espectáculos que prepararon las bibliotecas también para agasajar a nuestros niños y niñas que vienen a visitarnos durante toda la jornada. Así que muy, muy contentos de poder celebrar este día del libro. Sí, hoy vino a acompañarnos Magda, como siempre, muy acompañados por ella, con ese espíritu que tiene, que anda tratando de hacerse presente en todos los espacios donde la invitamos. Vino hoy, recibió el cariño de todos los niños que se le acercaban, la abrazaban, la saludaban. Estuvo también disfrutando del show de Simple Circo, muy contenta también de que podamos hacer articulaciones con otros artistas de la región del NEA. Así que estuvimos su grata visita hoy. Así son, fueron invitadas todas las escuelas y durante la jornada seguramente nos van a ir visitando. Y sí, fue organizado junto a las 14 bibliotecas que tenemos en la localidad. Ellas se organizaron, nos trajeron a la Coordinación de Educación y de Cultura la propuesta. Y bueno, y trabajamos en conjunto, municipio y bibliotecas, para poder celebrar este día del libro con numerosas actividades que pueden ver en estos stand hermosos que han preparado. Así que nosotros desde el municipio acompañando con toda la logística, el sonido, los artistas que nos van a visitar hoy también. Y aportando entre todos para que sea una gran celebración.